Hola, bienvenidos a Ta Comiendo con Estela, pues el día de hoy vamos a preparar un caldo de res, pero ahora lo vamos a preparar en la olla de presión. Les voy a enseñar cómo yo lo preparo y está en muy poquito tiempo y queda delicioso. Vengan para que vean los ingredientes. Pues aquí tengo la verdura, yo tengo dos elotes, tengo ejote, zanahoria, tengo papa, cebolla, jitomate, calabaza, chayote, repollo y cilantro. Y también tengo aquí la carne, ya la desangré y tengo lo que viene siendo tres chamorros, tengo también espinazo de cerdo y tengo carne maciza. Alrededor son como unas seis libras de carne. Aquí en la olla estaré poniendo la carne, toda así como está, y le voy a agregar el agua. El agua se la voy a poner hasta donde cubra la carne. Esta olla es de ocho cuartos, tiene una medida hasta donde va el agua, pero yo no la voy a llenar los ocho cuartos. Aquí le estoy poniendo un litro de agua y aquí le estoy poniendo otro litro de agua. Ya tapó la carne. Aquí al agua le voy a estar poniendo lo que viene siendo la sal y el ajo molido. Yo le voy a poner, esta es media cucharadita, entonces le voy a estar poniendo cuatro para que sean dos cucharadas de sal o al gusto. No se le pone consomé, pero si tú quieres ponerle, le pones porque la carne ya suelta todo su sabor. Igual le voy a poner media cucharadita también de ajo molido. Reservamos y también vamos a partir los elotes. Entonces aquí en la olla le vamos a poner unas ramitas de cilantro, los elotes y el jitomate y la cebolla. Así tal cual. Ahora vamos a cerrar la olla. Nos aseguramos que quede bien cerrada. Movemos la válvula hacia la izquierda. Entonces bien sellada. Sellada, el candadito nos dice, válvula a la izquierda. Ahora vamos a ir a prenderla y le vamos a poner aquí donde dice cocinar a presión. Vamos a poner el tiempo y el tiempo se lo vamos a poner de 50 minutos. Porque le vamos a poner las verduras. Si le pones una hora queda muy blandito. Y lo que va a pasar que se te va a hacer muy blandita tu carne, se te puede deshacer. 50 minutos, encendemos y dejamos que la olla solita trabaje. Una vez ya estando caliente va a botar de atrás la válvula y va a empezar a hacer su función. Y mientras la carne se cocina yo voy a empezar aquí a picar nuestra verdura. Vamos a pelar las papas, la zanahoria, bueno en realidad es una papa, 3 zanahorias, 2 calabazas, 1 chayote y los cejotes. Esta abertura ya la tenía lavada. Entonces ya nada más es picarla y ponerla en agua mientras está la carne. Bueno la zanahoria la voy a partir de esta manera. Y también te invito a que me sigas en Tik Tok, también tengo ahí mi espacio y subo recetas diferentes que las de aquí, muy pequeñas. Se llama Tacomiendo con Estela, así es de que si gustas allá te espero. Estas las voy a partir como cuadritos. Ay ya se quiere ir una venga, se fue acá mi hija. La separo porque la calabaza es un poco más suave, entonces la voy a poner casi al final. Y los cejotes también son muy suavecitos, entonces esos entrarán hasta el final. A los cejotes únicamente les voy a quitar las orillas y los estaré partiendo los que estén muy grandes por la mitad y los pondré también en el agua con la calabaza. Después de aquí voy a hacer una salsa de chile de molcajete. Para acompañar nuestro caldito. Ya que con la salsa de jitomate siento que va muy bien. Y al repollo solamente le vamos a sacar unas dos rebanaditas o tres. Como está muy grande con estas dos es suficiente. Y también vamos a poner hierbabuena y el cilantro. La hierbabuena ahorita la voy a ir a cortar, aquí tengo yo en mi jardín. Y el cilantro se lo vamos a poner nada más esta cantidad. Lo voy a cortar un poquito. Solamente vamos a usar esto. Y este otro lo voy a picar para ponérselo a la salsa de chile de molcajete que vamos a hacer. Y la cebollita que no puede faltar. Ahora estaban muy pequeñas en la tienda. Así es de que la voy a poner casi con todo y todo. Pues aquí ya la hice como pude picarla. Por lo pequeñita que está y quedó muy bien. Ahora la voy a poner aquí también por un lado. Pues aquí voy a cortar la hierbabuena. Miren, la tengo encerrada porque como tengo la perrita no quiero que se me meta. Acá adentro, lo que pasa que antes correteaba la gente. Entonces tuvimos que cercarle un poquito para que no vuele la barda. También voy a cortar unas ramitas de orégano. Aquí se me hace más fácil venir y cortarlo. Miren qué bonito está para ponérselo también al caldo. Una ramita nada más, unas hojitas. Porque este es el aroma delicioso que queda en el caldo. Miren mi matita de chiles. Aquí hay unos chilitos serranos. Unos ya están rojos. Miren. De que no he venido para acá, para el jardín. No me he dado cuenta. Cómo están los, la cosecha, los chiles. Ya no he cosechado. Esta plantita mi mamá se la toma para la diabetes. Una hojita en ayunas en la mañana. Y miren que le está ayudando con la glucosa. Mmm, está bien buena. Su nivel de azúcar se le está nivelando. Siempre que se masca una vez, se le sale normal. Y cuando no, le sale un poquito alta. Entonces le digo que no deje de, de mascársela. No más es masticar la hojita, antes de cada comida. Miren que bonitos chiles. Miren. Miren. Los chilitos serranitos. Para una salsita. También escondiditos. Ok. Ya es suficiente. Vámonos. Pues aquí si toca subirse un poquito la barbita para cortar unos limones. Miren. Con esto es suficiente. Ya corté un poquito hace rato. Para la salsa vamos a usar 3 jitomates. También vamos a usar un pedazo de cebolla. Un diente de ajo. Y aquí tenemos un puñito de chiles secos. Son 10 chiles de árbol. Y los vamos a estar asando. Los chiles los removeremos rápidamente porque estos están muy rápido. Ya una vez asado los retiramos y los dejamos enfriar. Entonces ahora vamos a hacer el chile en el bolcajete. Aquí le vamos a poner la cebolla, los chiles y el ajo. Y sal al gusto. Y lo vamos a moler. De sal es como alrededor de unas 3 cuartos de cucharada. Ya así de molidito le vamos a poner los jitomates uno a uno con toy y la cascarita tatemadita para que quede sabroso. Ya dependiendo como te quede, si le quieres poner un poquito de agua es opcional. Ahorita vamos a ver como nos va a quedar. Ya quedó pero no le voy a poner agua porque para mí así me quedó perfecto. Entonces ahora le voy a poner un poquito de cilantro y cebolla. Y lo vamos a dejar listo para cuando esté el caldo. Pues miren, nuestra salsa ya está lista, la salsa del bolcajete, para acompañarla con el caldo de res. Ahora vamos a lavar los limones y la hierbabuena y el orégano que cortamos. Porque ya casi va a estar el caldito, la carne, para ponerle lo que sigue. Entonces como ya está, lo que vamos a hacer es a mover la válvula para que salga todo el vapor. Entonces vamos a retirarle el agua a la verdura porque ya se la vamos a poner al caldo. Y vamos a ver si necesita un poquito más pero una vez que ya le pongamos la verdura. Sabe un olor de la carne muy rico. Y para abrir la olla vamos a esperar a que esta válvula se baje hacia abajo. No la puedes abrir antes cuando está arriba. Así es de que ya está lista y la vamos a abrir. Miren nada más, qué chulada de caldo. Pues así es como se cocinó la carne, miren qué suavecita. Por eso les digo que es importante el tiempo porque si le ponen más de una hora, esto se deshace. Miren, está muy suavecita con 50 minutos nada más. Entonces ahora le vamos a poner la verdura. Papa, chayote y calabaza. No, papa, chayote y zanahoria. Se lo vamos a poner y vamos a prenderle. Lo voy a poner para que puedan ver. Lo vamos a prender y lo vamos a poner en esta manera. Aquí quiere decir que puedes cocinar sin tener que taparlo. Le enciendes y va a empezar a hervir. Entonces ahorita dos minutitos y miren nomás qué blandito quedó. Miren nada más. Solo 50 minutos. Por eso les digo que es muy importante el tiempo. Miren, suavecito. Bien suavecito. La vamos a dejar aquí por unos dos minutitos y le vamos a poner la otra verdura y ya va a estar listo para saborearlo. Y aquí ya estamos haciendo las tortillas también. Uno más. Qué sabrosas. Pues aquí nuestro caldo ya lleva un minuto hirviendo. Así es de que ahora le vamos a poner nuestras hierbas aromáticas, los ejotes y la calabacita. Esto está súper rápido, eh. Lo dejamos que hirva otra vez y listo. El caldo ya está listo, entonces ahora ya le vamos a apagar del fuego. Las verduras están listas en dos minutos. Y la carne está muy suavecita. Como había pedazos muy pequeños, pues unos se alcanzaron a cocer de más. Pero aquí queda muy bueno el caldo. Vieron que ya no le tuve que poner nada de agua. Miren qué sabroso se ve y todo quedó en su mismo jugo de la carne. Miren nada más. Qué sabroso. Vamos a ponerle el repollo. Vamos a ponerle este huesito que quedó bien blandito también. Miren nada más. Qué delicia. Pues nos lo vamos a arreglar con un poquito de cebolla. De cilantro. Vamos a exprimir el jugo de limón. Al gusto. Vamos a poner su cucharadita de chile del molcajete. Y pues lo vamos a acompañar, por supuesto, con unas tortillas de maíz recién hechas. Miren nada más. Qué tal. Se lo ponemos de este lado para asopiarlo. Y delicioso. Y listo para asopiarlo y saborearlo. Miren. Ahorita lo vamos a probar. Pues el caldo de res quedó listo y delicioso. Ya lo probé un poquito. Ahora vamos a probarlo. Con la salsita. No hombre, esto está de verdad riquísimo. Y la carne viene suavecita. Los vegetales igual. Muy rico. Pues el caldo quedó muy delicioso. La verdad es tiempo que ustedes van a durar haciendo este caldo. Es una hora, alrededor de una hora y diez minutos. Y vale la pena. Si eres una persona ocupada como yo, te recomiendo que uses olla de presión. Y pues como siempre ya saben, yo les comparto mis recetas con mucho cariño desde el fondo de mi corazón. Y pues nos vemos en la siguiente receta. Y sígueme en mis redes sociales. A Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Crédense mucho. Dios me los bendiga.